Las historias de terror van más allá que un relato, pueden provocarnos mucho miedo, hasta hacernos tener pesadillas por la noche. Esto es algo muy tradicional en México y en cualquier parte del mundo. La siguiente historia que te contaré me la hicieron llegar a través de mi Facebook personal. Quiero darle las gracias a Jefferson Martínez por hacerme llegar esta historia. ¿Estás listo? Desde este momento te pido que coloques tus audífonos, apagues la luz y prestes mucha atención, porque esta historia te sacará más de un susto. Era médico residente y tenía el turno nocturno en la sala de urgencias del hospital. Cada noche era muy agitada por la cantidad de pacientes que llegaban a esa hora, pero no creí que a partir de esa noche algo repelante sucedería. Había llegado un señor indigente, reportado por las autoridades, por los gritos desgarradores de dolor que éste tenía, mientras deambulaba por las frías calles. Por sus síntomas que reportaba, fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para averiguar la causa del dolor. Hoy se impresionaba que dentro de su estómago había algún parásito, pero al tener todo listo para su operación, sus signos vitales cesaron. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que impresionaba tener ponía en duda mis conocimientos de médico. Por lo cual decidí llevarlo en mi auto a la morgue para hacerle la autopsia correspondiente a su cuerpo, sin imaginar que esa noche algo terrible iba a pasar. Llegué a la morgue a las 3 de la mañana. Estaba muy cansado, porque tuve un día con bastante trabajo y cabeceaba del sueño. Mientras subía el elevador, uno de los empleados me dijo, ¿podrías llevar este cuerpo a los refrigeradores? Yo al rato subo y lo meto donde se debe. Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego lo que añadió el empleado me produjo escalofríos. Solo ten cuidado, lo dejas y te vas lo más pronto posible. Fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, pero me pareció ver algo extraño. Veo a una señora caminando por ahí y me dije en mis adentros que debía de tratarse de alguna enfermera o alguna empleada del recinto que cuidaba el lugar, para despejarlo del personal a esa hora. Pero al pasar inadvertido, pude adentrarme hasta el fondo de los cuartos, para revisar el cuerpo del difunto indigente. Cuando llegué a los refrigeradores, dejé el cuerpo para revisarlo, pero vi algo espeluznante. Salía de su boca una cosa que me asustó demasiado, porque era como una serpiente bastante fea, que tenía el cuerpo negro y no dejaba de salir de la boca. Hasta que salió por completo, pero no pude reconocer exactamente qué animal se trataba. Aunque me asusté demasiado, me acercé al cuerpo muerto del indigente y toqué su mano. Y al instante se levantó con una mirada negra y me dijo, ¿No debiste venir aquí? Y enseguida trató de ahorcarme. Salí corriendo hasta llegar al elevador. Iba tan apresurado que me caí. Pero por el susto, me levanté de inmediato, como por arte de magia. Cuando ya llegué al elevador y me subí, estaba la señora que vi cuando llegué a la morgue, y me preguntó, ¿Está bien, señor? Le respondí con intranquilidad, No, señora, tenemos que salir de aquí, ya que un muerto se acaba de levantar, y trató de ahorcarme. Para distinguirlo, tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos de los muertos. La señora me respondió, ¿Cómo está? Al terminar su pregunta, habíamos llegado al lobby, y el elevador se había abierto, y vi que salieron dos muertos, pero afortunadamente encendí el carro y huí a casa. En esa misma semana, me mudé a otra ciudad, y consiguió otro turno de residente de una clínica. Un día cuando dormía, en mi apartamento vi una sombra en la ventana. Abrí la ventana, y me asomé para ver quién era. Pero no había nadie. Cuando volteé a mi cama, no lo podía creer. Era la señora de la morgue. Esta, es una historia que me hicieron llegar a través de mi Facebook personal. Si te ha gustado, no olvides compartir este video. Si quieres que traiga más historias como esta, házmelo saber a través de tu valioso like. Y quiero dar las gracias a Jeffrey San Martínez, por compartirme esta historia. Al igual que él, tú puedes compartirme tus historias, tus videos, o alguna evidencia paranormal que tengas. Recuerda que yo soy... El Fantasma del Tierra. Nos vemos pronto. Buenas noches.